A lo largo de los años se ha podido documentar la presencia de misteriosos objetos que se presentan durante el desarrollo de eclipses, un fenómeno astronómico que atrae la atención de millones de personas que, atentas a estas maravillas de la naturaleza, levantan su mirada al cielo para observarlos. Aquí le presentamos una recopilación de algunas de las mejores evidencias que se han reportado desde distintos lugares alrededor del mundo. El 27 de julio del año 2018, poco antes de que se presentara un eclipse de luna en la ciudad de Londres, Inglaterra, fue registrada la presencia de un extraño objeto que fue observado por miles de personas que seguían la transmisión por internet del fenómeno astronómico. Incluso se le denominó como la luna de sangre debido a su color rojo. La toma es muy clara y destaca por su gran nitidez. El autor de la grabación, Ludmiller, realizaba las primeras pruebas de su equipo cuando se encontró con este no identificado, que velozmente se desplaza de derecha a izquierda, teniendo como marco de referencia una extraordinaria luna rojiza que más tarde sería eclipsada por la Tierra, que nos permite establecer referencias de la distancia a la que se movió el objeto, una de las mejores evidencias registradas poco antes de un eclipse. Durante el desarrollo del eclipse de sol del 13 de diciembre del año 2020, desde la Nación Sudamericana de Chile, fue registrada una impresionante grabación que nos permite observar la presencia de un objeto de dimensiones considerables. Sobrevoló muy cerca de la luna cuando ésta ya se encontraba a punto de ser envuelta por la sombra de la Tierra. Observe con atención. Disminuimos la velocidad y realizamos un acercamiento. El no identificado se aproxima a nuestro satélite natural y proyecta su sombra, que aún es iluminada por el sol, y continúa siendo visible en la zona que ya está cubierta. Sin la menor duda, este objeto que al mismo tiempo brilla intensamente, tuvo que ser de gran tamaño. Así queda de manifiesto al observar la enorme proporción de su sombra proyectada en la propia superficie de la luna. El día 2 de julio del año 2009, desde el Observatorio Astronómico de Nanjing, en China, fue reportada la presencia de este extraño objeto durante el desarrollo del eclipse de sol. De acuerdo a los medios de comunicación, el OVNI estuvo presente en la zona por espacio de 40 minutos antes, durante y después del fenómeno astronómico. Su estructura es notablemente discoidal y se aprecia en color plateado. Al mismo tiempo, ese mismo día, dos jóvenes en la localidad de Guangdong, también reportaron la presencia de un objeto de características similares. Este fue fotografiado en diversas ocasiones, también durante el eclipse de sol. En el análisis se encontró que se trataba de un enorme disco con extremidades en punta, un caso notable de OVNIs durante el desarrollo de eclipses. Durante el eclipse de sol del día lunes 14 de diciembre del 2020, se reportó desde la Nación Sudamericana de Argentina la presencia de OVNIs. Poco antes del mediodía, desde la provincia de Santa Cruz, un grupo de residentes de esta localidad grabaron minutos antes de que se presentara el eclipse, el paso de una misteriosa esfera que se movía entre las nubes. El autor de la grabación, después del avistamiento, continuó realizando tomas panorámicas de la zona y cuando la luna comenzó a ocultar parcialmente al sol, logró registrar otra esfera que se encontraba en el ángulo superior derecho del video. Al realizar un acercamiento al eclipse que en ese momento se encontraba parcialmente oculto por las nubes, logró captar la presencia de otra esfera, justo en el momento en el que ambos astros se sobreponían. A las 4 con 15 minutos de la mañana del 28 de septiembre del año 2015, cuando se presentaba un eclipse lunar o de sangre como también es denominado, fueron reportadas extraordinarias imágenes de un objeto de forma muy extraña. Este atravesó el firmamento cuando la superficie de nuestro satélite natural ya se tenía de color rojo. En el acercamiento de esta secuencia podemos apreciar las características de este fenómeno que es muy inusual. La siguiente evidencia fue registrada la noche del 31 de enero del 2018 y fue obtenida desde el Observatorio Griffith de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. En la secuencia podemos observar a nuestro satélite natural teñido de color rojo y en el extremo inferior izquierdo un objeto que lentamente se aproximaba a nuestro satélite natural. Aceleramos la velocidad en el video para poder observar con mejor detalle el movimiento de aproximación del visitante. Desde el eclipse total de Sol del 11 de julio del año de 1991 quedó de manifiesto que existe una intrínseca relación entre la presencia de ovnis y eclipses, una ocasión única para que quienes estamos en la superficie podamos disfrutar de estos fenómenos e incluso ser testigos de la presencia de estos misteriosos objetos que con su presencia podemos deducir están tratando de decirnos algo. Información para Tercer Milenio 360 ¡Suscríbete al canal!